Cibio, ¿qué papel ha jugado? Bueno, pues se decía antes, ¿no? Cibio cuando comenzó, comenzó como a imagen de organizaciones que estaban implantadas no en España, sino en países como Reino Unido. Estoy pensando, por ejemplo, en My Society, que en principio lo que hacía es generar herramientas para empoderar a la ciudadanía. Cibio empezó como eso. Ahora mismo estamos más enfocados a ser una especie de redacción sin ánimo de lucro, donde nuestro objetivo está en fiscalizar y vigilar las administraciones públicas. No en un sentido, no os sintáis coaccionados, pero básicamente lo que hacemos es vigilar cómo se gestionan los recursos públicos, intentar luchar contra la corrupción desde nuestro pequeño papel. Y lo que hacemos todo es utilizar los recursos disponibles, hacemos todo un periodismo basado en datos, en hechos. Y luego, aparte, fruto de este trabajo tenemos también un componente de lobby, ¿no? De un componente de recomendaciones, de intentar cambiar las cosas. No solo informar de aquello que funciona mal, sino intentar proponer cambios para que eso no suceda y evitarlo. Entonces, Cibio empezó con un proyecto, se recordaba anteriormente, que se llamaba Turecho a Saber, que básicamente el funcionamiento que tenía era un sistema de gestión de correos, básicamente, por simplificarlo muchísimo. Teníamos, creo recordar, más de 8.000, bueno, 8.000 son los ayuntamientos, teníamos casi más de 10.000 direcciones de correo diferentes, desde diferentes organismos públicos, y entonces este sistema lo que hacía era cualquier ciudadano podía registrarse con un subnumbre real o falso, con un nickname, y enviar cualquier solicitud a cualquier organismo, ¿no? Entonces, Cibio empezó por esa línea. Esto no pudo continuar el proyecto. Nosotros tuvimos que cerrar, era un proyecto que teníamos en conjunto con Access Info, y tuvimos que desactivarlo precisamente por la entrada en vigor de la ley que requería la identificación. En ese momento yo era el administrador de esta plataforma y pasó de vigilar que la gente pidiese información y no utilizase el canal para insultar a las administraciones, sino que obtuviera información que creía relevante para sí mismo, para sí misma. Y mi jornada cambió a llevar la mitad del tiempo, cuatro horas del día mínimo, a gestionar y registrar expedientes. Me convertí en un burocrata. No era ya periodista, era un burocrata. Entonces, nuestro papel en todo este recorrido ha sido de intentar impulsar una ley de transparencia en España que, a diferencia de otros países europeos, hemos sido de los últimos. Hay otros países como Bérgica que también ha tenido leyes que han tenido cambiando y que se han ido adecuando al estándar europeo posteriormente, pero sí que es cierto que España ha llegado tarde a esto. Sí que es cierto que en nuestro impulso inicial, por ejemplo, con Tu Derecho a Saber, no había ley de transparencia. Era anterior a la ley de transparencia. Entonces, encontramos que era una cuestión de cultura. Básicamente, se reducía una cuestión de cultura. Había organismos públicos, estoy pensando, por ejemplo, en el País Vasco, que respondían por encima de la media. No voy a decir que era todo un mundo de rosas, pero respondían por encima de la media. Sin embargo, había otros organismos que, a día de hoy, siguen siendo igual. Estoy pensando, por ejemplo, en Ministerios de Interior o Defensa, que son un hueso duro de roer. Pero, bueno, hay un componente de cultura que va a llevar tiempo y, entonces, Cibio lo que intenta hacer, yo, por ejemplo, desde mi papel, que aparte de periodista, bueno, como mi función de periodista, utilizo el derecho a la información pública, el derecho de acceso. Es, por una parte, obtener informaciones destinadas a dar una imagen de que transparencia no solo sabe cuánto cobra tu alcalde o cuál es el patrimonio de nadie, porque a mí no me interesa. A mí me interesa saber si se ha enriquecido por cuestión de su cargo. Entonces, eso es un indicador de que ha habido corrupción. Pero no me interesa saber si tiene un piso en Torrevieja. Me da igual. Eso, por un lado, para ejercer mi labor como periodista y mi derecho de acceso a una información veraz. Pero, por otra parte, también yo me lo tomo como un juego, dado que la legislación es bastante sucinta, juego a ampliar los límites, a jugar con el lenguaje, dado que el derecho de acceso es completamente, o sea, es un procedimiento administrativo muy burocrático y tengo que, a veces, ponerme el chip de hablar en idioma funcionario, juego mucho con las palabras. A veces, pidiendo la misma cosa con diferentes palabras, tengo resultados diferentes. Entonces, juego a ampliar los límites, dado que no hay, en este caso, reglamentos. Se faltan muchos reglamentos en diferentes territorios. Entonces, es un poco mi juego. Por una parte, hacemos lobby desde Cibio. Yo hago solitudes de información. Estoy pensando, por ejemplo, en una que tuvimos, por poner un ejemplo, sobre cuántas armas... Era una duda que tenía yo personal. ¿Cuántas armas pierden los cuerpos policiales? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Es un tema muy sensible, porque al final se está perdiendo un arma de fuego. Y, bueno, pues también ahí puedes detectar ciertas cosas. Por ejemplo, se ha hablado antes... ¿Te respondieron? Sí, sí. De hecho, pedí una información a organismos policiales, tanto del Estado como a aquellos independientes de la Dirección General de Policía. Estoy pensando en Mossos, en Echancha, Policía Navarra, Policía Canaria. Bueno, y el Ejército también. El Ejército no me respondió, pero me dijo que habían perdido tres armas. Tres armas pueden ser un cuchillo o un portaaviones. Seguro que no eran tres. Y a saber. Pero sí, luego, gracias a esas respuestas, ves un poco que es necesaria una infraestructura. Dotar de recursos al sistema. Por ejemplo, la mejor información, lo siento, fue el País Vasco. Cataluña fue, yo creo, la segunda, vamos a ponerla. Bueno, perdón. Por ser justos, Navarra y Canarias fueron los mejores, porque no perdieron ninguna arma. Entonces, su respuesta fue tranquilizadora. Pero luego, ahora sí que en información, muchas veces, cuando hacemos una solitud o cuando la planteamos o cuando hablo con colegas que hacen lo mismo, siempre estamos pensando, primero, tengo que hablar como funcionario, que me entiendan, que no me pillen. Me tengo que estudiar toda la regulación para ver si hay un procedimiento administrativo al que agarrarme, como pueda. Y, sin embargo, en el caso del País Vasco, con esta información yo pedía eso, las armas que se habían perdido y qué había sucedido, si se habían recuperado y tal. El País Vasco me dio un listado completo informándome de cada caso. Casi era como informarme de las actas de sanción a sus agentes. Por ir al detalle, que siempre gusta, las armas que se perdían, por ejemplo, explicaban que se habían perdido muchas escopetas. Y era porque los agentes, antes de subirse al coche, lo ponían encima, arrancaban la marcha, se olvidaban y caían. Lo bueno también de esa información es que, no recuerdo el número, era más de una decena, pero se habían recuperado todas las armas, solo se había perdido una, y explicaba también la sanción a los agentes. Que ves un poco también que la Administración no está escondiendo nada, que no hay nada, y te da toda la información sin buscarse las excusas antes de ver si hay información, que es bastante corriente. Y, sin embargo, por ejemplo, en Cataluña había menos información, quizás por el sistema de información, se daba información de qué comisarías, los agentes y si se había habido alguna sanción. Era una tabla de Excel muy sosa, no había tanta información. Y luego, por otro lado, ves desastres como la Guardia Civil, que son informaciones verbales, donde yo me lo monto en mi cabeza como, hola, sargento, he perdido el arma, vaya muy mal, siéntese. Y, en fin, no hay un registro que lleve esa gestión, como, por ejemplo, sí que en el País Vasco encontré toda la información de forma muy sencilla y muy comprensible. Entonces, eso, por un lado, me hace, a mí como periodista, como ciudadano, ver que es necesaria una infraestructura que esté preparada. Me pregunto, ya que estamos en un ámbito muy administrativo, si los pliegos, cuando se genera un contrato de gestión de documentos o gestión de expedientes, si se está incluyendo alguna medida o en los pliegos técnicos se incluye alguna premisa de que la información tenga que ser descargable para poder ser entregada a la ciudadanía. Me pregunto, no sé si se está incluyendo. No tenemos incluido. Bueno, está previsto estas cláusulas para, incluso, el tema de poder facilitar los datos en formato ya reutilizable. Pero se irá incluyendo, en función de las naturalezas de los contratos. Bueno, pues eso es un punto, por ejemplo, me alegra escuchar eso. Y luego, por otra parte, bueno, pues como decía, el trabajo de Cibio es identificar aquellos problemas. Ahora, una de las batallas que tenemos relativas al derecho de acceso, bueno, tenemos tres casos, dos en el Tribunal Supremo y uno en la Audiencia Nacional, donde también hemos incorporado la litigación estratégica a nuestra acción de lobby o de intentar asegurar el derecho de acceso a la información pública. En este caso, se me viene a la cabeza uno muy importante y muy relevante, que es una interpretación que hubo en segunda instancia por la Audiencia Nacional, en la que decía que no tenemos derecho a preguntar o a obtener información referida a periodos anteriores a la entrada en vigor de la ley. En una especie de entendimiento de retroactividad que para nosotros es, nuestro abogado dice, Javier de la Cueva, que es nuestro abogado y además es patrón de la Fundación, dice algo así como para qué queremos una ley de transparencia entonces, para qué queremos una ley de secretos oficiales si ya tenemos una ley de transparencia que oculta desde tanto periodo de tiempo. Esa es una lucha muy importante. Eso empezó como una pregunta tan inocente, o quizás no, de cómo son, quién acompaña a los altos cargos en los aviones oficiales, cómo se utilizan esos aviones. Toda la duda venía, siempre que cuento esto me dicen, tú querías preguntar, quería saber si estaba Corina en los aviones. No, me ha dado bastante igual. No, pero sí que es cierto que cuando hablas con periodistas que han viajado en estos aviones te dicen qué personas hay que no saben muy bien por qué están, o cómo funcionan las delegaciones comerciales. Los empresarios que están invitados lo hacen por la economía del país, pero están pagando el billete en función de qué van. ¿Cómo funciona? Desde la curiosidad absoluta. Y, bueno, pues al final lo que sí hemos podido saber es, bueno, yo todavía no he obtenido la información, otro periódico lo pidió y lo obtuvo, yo sigo esperando que me den mi respuesta, pero básicamente nos dieron el acceso a los movimientos de los altos cargos, a excepción por la ley de secretos oficiales, del jefe del Estado, en este caso el Rey, y del presidente del Gobierno. El resto de altos cargos, quienes os acompañen, pues tendrán que ser públicos, ¿no? Esta información. Y luego, por otro lado, tenemos un caso, voy a obviar el del Tribunal de Cuentas y el personal eventual, pero tenemos otro caso relativo a código, que es algo que intentamos aplicar soluciones o estamos aplicando a nuestra realidad, cosas que a lo mejor reglamentariamente no tenemos muy bien atadas. Se habla mucho de Smart Cities y cosas así. No sé si estamos preparados desde el punto de vista de acceso a la información que se va a recopilar o que se puede utilizar, ¿no?, para todo esto. En este caso es algo tan sencillo como el bono social eléctrico. Nosotros pedíamos información sobre el código porque éramos conscientes de que había fallos en los ciudadanos. Esto ya no va tanto, o sea, yo, por ejemplo, lo pienso desde el punto de vista, no sé si conocéis, la pirámide de Maslow. Es un poco la pirámide de Maslow va desde las necesidades básicas hasta las necesidades más elevadas. Y en estas la parte más básica es el derecho o al menos evitar la pobreza energética, ¿no? Que en invierno no pases frío, que puedas calentar la casa, que puedas calentar la comida. Y esto es un problema sensible que el ciudadano entiende mucho mejor. Es algo que preocupa más que las delegaciones comerciales cómo funcionan, quizás. Por tanto, para nosotros empezó como un caso de intentar analizar y auditar ese código, porque en nuestro equipo tenemos desarrolladores informáticos que entienden muy bien cómo funciona el código. Y fue todo porque nos alertaron los ciudadanos, gente sobre todo vulnerable, colectivos vulnerables, que vieron que siendo, según la normativa, de acuerdo con la normativa, eran beneficiarios de este bono social. Había un sistema informático que era donde se tramitaban estas solicitudes, donde se les denegaba el bono. Y, por tanto, nosotros pedimos este código y, bueno, ahora mismo se nos denegó la información. Bueno, hubo un silencio administrativo porque esto es otro, por no irme de las ramas, hubo un silencio administrativo. Y el Consejo de Transparencia Estatal lo que dijo fue que teníamos derecho de acceso a las especificaciones técnicas del código, que es básicamente, bueno, y a toda documentación relativa, pero no teníamos derecho de acceso al código. Es decir, supimos, por ejemplo, cómo se había estructurado, cómo había sido la secuencia lógica que se decía el programa que tenía que ser, pero no hemos sabido si el programa, cómo está efectivamente realizado. Esta secuencia lógica, con esa sola información, ya supimos que estaba mal diseñado el programa, que se estaba, por ejemplo, pidiendo siempre informar sobre tu situación tributaria o tus ingresos, pero hay colectivos beneficiarios del bono social que no hay requisito de renta. Por ejemplo, estoy pensando en familias numerosas y otros colectivos. Y entonces, bueno, pues ahora hemos empezado una batalla legal contra el Consejo de Transparencia en este caso porque entendemos que el código está tomando decisiones que están fuera de lo que dicta la ley y que tenemos derecho de acceso a auditar esta información como ciudadanía. Y, por tanto, esa es otra batalla que también no es tan novedosa porque la Administración usa aplicaciones para un montón de cosas, pero es algo que también está sobre encima de la mesa. El derecho de acceso se queda en memorias, en datos. Tenemos derecho a acceder también al código de los programas que utilizan y que toman decisiones en la vida de los ciudadanos, sobre todo para cubrir sus necesidades básicas. Es otra de las patas que estamos también iniciando. Muchas gracias.